Las voces y guitarras de Los Caciques Ya no estás más a mi lado, corazón, que en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Si en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después En noche tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después En noche tan oscura, sin tu amor no viviré Que es la historia de un amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!